Honor y gloria a los centuriones de la libertad, a los sentinelas de la independencia y a los guardianes de nuestra soberanía. Con estas inmortales frases, el mandatario regional magíster Ángel Unchupeico Canchumani presidió la imponente ceremonia en las Pampas de Chacamarca, provincia de Junín, con motivo de los 191 años de la gloriosa Batalla de Junín y los 13 años de nuestra región. El rojo de sus fajas laterales simboliza el recuerdo de la sangre generosa de nuestros héroes, derramada para sostenerla en alto en el sitial que le corresponde. Hoy es un día histórico para nuestra patria. Honor y gloria a los centauros de la libertad. Previamente, la autoridad regional intervino en otra significativa ceremonia realizada en la Plaza Cívica de la provincia de Junín, junto a diversas autoridades, entre ellas la congresista de la República, Dori Suceda, el alcalde de Junín, Percy Chagua, el vicegobernador de Junín, Peter Candioti, el alcalde de Chupaca, Luis Bastidas, autoridades locales, delegaciones escolares, entre otros. La ceremonia ha terminado. Así es, efectivamente. Luego, al promediar las nueve horas, protagonizaron el tradicional paseo de la bandera y después se trasladaron hasta el monumento a los vencedores de Junín, en las emblemáticas Pampas de Chacamarca, donde minutos más tarde se efectuó una emotiva ceremonia en la que además estuvieron los agregados militares de Venezuela y Argentina. honor y gloria a los centauros de la patria, damas y caballeros, señoras y señores, y saliento de nuestro sagrado picolor patrio. ¡Gracias! 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 Con un profundo fervor patriótico por estar en el lugar donde se empezó la independencia del Perú y de América, las autoridades primero colocaron ofrendas florales al pie del monumento y luego en su mensaje central, un chupaico canchumani revaloró la gesta heroica y a los valerosos héroes que nos legaron una patria libre y soberana. En mi calidad de primera autoridad de la región, deseo expresar mi fervoroso saludo a la heroica provincia de Junín, a sus autoridades, a sus pobladores, a todos los que nos hemos dado cita a este acto cívico y patriótico, con ocasión de celebrarse 191 aniversarios de la gloriosa batalla de Junín. Hacer remembranza mejor que yo, conocemos los juninenses de esta fecha histórica del 6 de agosto de 1824. Es una fecha que está escrita con honor y sangre y gloria en los registros de la historia libertaria del Perú y de América. Éxito histórico, subrayar el fragor heroico de todos los que fueron parte de esta batalla. Quisiera en esta ocasión agradecer a la importante delegación que llega desde Argentina y desde Venezuela, los hermanos unidos, integrados por una Latinoamérica grande, de manera conjunta buscamos nuestra libertad. Por ello pido a todos Junín tributar un fuerte voto de aplausos a las delegaciones de Argentina y de Venezuela, hermanos de por vida, por una América libre. Al mismo tiempo anunció con motivo de los 13 años de Junín que su gestión en estos primeros siete meses ha logrado una inversión de 300 millones en salud, educación e infraestructura vial, citó como ejemplo el reciente inicio de la vía Ulcumayo-San Ramón y la futura construcción de la carretera Junín-Hóndores-San Pedro de Pari con una inversión de 60 millones. Asimismo, el reinicio de la vía a Cobamba-San Pedro de Cajas-Condorí con 25 millones, la puesta en valor del lago de Junín y la creación del Instituto de la Maca y productos andinos y el asfaltado de la vía que conduce al monumento de Chacamarca. Es importante señalar en esta ocasión, desde esta tribuna para toda la región Junín, en la presente gestión, en lo que vamos del mes, se ha logrado obtener por gestión más de 300 millones de soles que se invierten en educación, en salud y otros. Si así arrancamos en primeros siete meses, al término cómo será, y en los cuatro años habremos sacado cifras récord de inversión histórica en la región Junín. Debo precisar con una visión de futuro que en el rubro de salud para toda la región gestionamos 13 proyectos hospitalarios que están en camino, de los cuales cuatro el ministro de salud ha garantizado su financiamiento. Se construye en Huancayo el hospital El Carmen, se construye el hospital de Pichanaki, de San Martín de Pangoa y el hospital de Satipo. Luego el próximo año vendrán cinco hospitales más y al tercer año vendrán otros hospitales y así copar un promedio de 13 hospitales en sierra y selva. Y este mensaje en salud es voluntad de modernizar la tecnología, la infraestructura y el personal que requiere nuestros hospitales de Junín. En política educativa se ha logrado históricamente en lo que va siete meses la construcción y su presupuesto de 74 escuelas, colegios que se construirán en sierra y selva, de los cuales también está considerado la provincia de Junín. El objetivo, tengo una meta para muchos incrédulos, si quiero 500 instituciones educativas, esa es la meta. Si este año arrancamos con 74, el próximo año gestionaremos más de 100, pero el objetivo es modernizar la educación de todo Junín. Junín, me despido de cada uno de ustedes, querido Junín, que Dios me los bendiga, acompáñame a tributar con todo cariño un fuerte voto de aplausos a aquellos que derramaron sangre y nos los dieron un país libre e independiente y el Perú tiene deuda con la región Junín y Ayacucho. Si no hubiera existido las gestas de Ayacucho y también las gestas de Junín, no estaríamos hablando del Bicentenario. Se viene esos 200 años y en esos 200 años cómo está el norte y cómo está el sur y cómo está el centro. Desde aquí pedimos la nueva carretera alterna del centro y el túnel trasandino para que en adelante tengamos una bonita comunicación con la gran capital. Con estas palabras, palmas para nuestros hermanos caídos en la pampa de Chacamarca. Que Dios los bendiga. Muchas gracias Junín. Muchas gracias. Hoy en este día histórico que honra a nuestros héroes, reafirmamos nuestro compromiso de emular su ejemplo de patriotismo, coraje y amor por el Perú. Viva nuestros héroes nacionales, paradigmas de libertad e independencia, sentenció finalmente. Yo soy de Junín por vida, con su histórico Chacamarca, la laguna de Chinchaycocha y el hermoso Valle del Mantaro. Yo soy de Junín por vida, el Mantaro es mi Valle. Huancayo, cauca, oro y guitarra son pueblos de mi Kunín. Huancayo, cauca, oro y guitarra son pueblos de mi Kunín. Yo soy de Junín y por vida, el mantaro es mi valle Huancayo, jauca, oro y guitarra son pueblos de mi Junín Huancayo, jauca, oro y guitarra son pueblos de mi Junín Junín, tierra bella, así te canta tu hija Yolanda de Caruamayo En Junín nació mi verso, en Junín luchó Bolívar En esa tierra donde se vive contento y muy feliz En esa tierra donde se vive contento y muy feliz La troncita soy de amores, no me importa amor de extraños Cuidado cholo que yo me lleve robando tu corazón Cuidado negro que yo me lleve robando tu corazón Ahora, Simeón María Esticlavilca y señora Delia Cayupe Panduro Por Junín toda la vida Orgullosa vivo por eso, porque mi terruño es Junín En Junín se vive en Junín, en Junín se vive y dichoso Esa, 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 Esa